¡Hola a todos! Somos... ¡Ladies Code! Me llamo Ashley Me llamo Judy Me llamo Eunbi Me llamo Dice Me llamo Sojang Estamos aquí para anunciar que nuestro canal oficial de YouTube es finalmente abierto. Estamos muy contentas de poder conectar con ustedes a través de YouTube. Y también por favor apoyen y amen nuestra canción Bad Girl. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Hola! Somos... ¡Ladies Code! Mi nombre es Ashley Me llamo Dice Soy Eunbi Me llamo Susan Me llamo Chumi Finalmente hemos lanzado nuestro segundo mini álbum El título de la canción es Pretty Pretty o Lindalita y es una canción muy alegre y divertida. Escuchen con atención a la letra de la canción también. Gracias siempre por el apoyo y el amor que ustedes gustan. ¡Los amamos! ¡Gracias! ¡Ladies Code! ¡Ladies Code! ¡Ladies Code! Finalmente presentamos nuestra nueva canción So Wonderful! ¡Ladies Code! Esta canción representa muy bien el estilo de Lady Code. Escuchemos atentamente, por favor. ¡Ladies Code! ¡Ladies Code! Esperamos que tengan muchas expectativas en nuestra nueva coreografía. ¡Ladies Code! Vamos a preparnos durante mucho, hasta que nos veamos. ¡Esta es todo por ahora! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Ladies expose! ¡Ladies Code! Hola a todos, estamos muy contentos de estar aquí hoy Y esperamos cumplir con todos nuestros fans de todo el mundo Pásalo bien y muchas gracias 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 Y y agradecemos a nuestro amigo, en inglés Hola, somos Ladies Call Volvimos nuevamente con Kiss Kiss traducida besa besa en español ¡Woo! Esta canción fue producido por Super Chantai quien está con nosotros desde nuestro debut Kiss Kiss es una canción refrescante y excitante Nuestro nuevo video tiene colores muy vividos con contenidos muy divertidos Preparamos nuevos bailes más intensos que antes Esperarnos con muchas expectativas ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Hola, somos Ladies Call Estamos de vuelta con nuestro nuevo disco Mystery Sabemos que ha pasado un tiempo así que estamos muy nerviosos Estamos muy agradecidas por todo el amor que nos han dado Por favor, sigan apoyando y amando a Ladies Call Y nuestra nueva canción Galaxy ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!